Injusticia para refuerzo, gemelo eliminado, azules favorecidos, rojos sin refuerzos. Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Rob, Stesman y SonTV y tal cual no pudieron escuchar al principio del video tenemos que hablar de todos estos temas con relación a lo que vamos a estar viendo el día de hoy y pues el día de domingo, ¿no? Y también lo que viene ya la próxima semana, Doll Stars, así que pues a darle, ¿no? Con información, en primer lugar tenemos que hablar de lo que va a pasar el día de hoy, ¿no? El día de hoy vamos a estar viendo pues al gemelo eliminado, a Esteban, ya salió Douglas, entonces ahora le toca al otro gemelo y obviamente lo menciono porque es de los atletas consentidos por muchos de ustedes porque decían que merecían pues más oportunidad, más tiempo y de hecho es lo que les había comentado, ¿no? O sea, hubiera sido mejor una final con 8 atletas que se hubieran incorporado a All Stars que hubieran sido igual otros 8 atletas, eso hubiera estado mucho mejor, ¿por qué? Porque le dieron prioridad a All Stars, pues siento que en muchos casos pues casi casi los forzaron, ¿no? Así como de que pues lo vieron fácil y contrataron, contactaron ahí a varios atletas y algunos aunque ni siquiera querían estar pues dijeron que sí, pues porque qué más, qué podían perder, ¿no? Pero pues es injusto con estos atletas de esta séptima temporada porque ya llevan 6, 7 semanas y ya se acabó simplemente el chiste en unas semanas se pillaron a muchos atletas, a la mitad de los atletas este, la verdad fue muy rápido y fue muy injusto y más en el caso de los gemelos y de Arono que habían mostrado pues constancia, le echaron ganas, no estaban de bochincheros los ellos merecían simplemente más, ¿no? Los 4 que pasaron obviamente pues sí lo merecen porque son los que hubieran elegido desde el principio pero pues con todo esto que sucedió ya no le dieron oportunidad a otros atletas y lo que estamos viendo es este, pues que la gente se molesta, ¿no? O sea, les hubieran dado más oportunidad incluso para el refuerzo este Betancourt que el día de hoy se va a estar cepillando a Douglas, este, a que diga Esteban lo que pasa es que también sentimos que es como que un poco injusto, ¿no? Y también para Vera que le dieron como 3, 4 días para enracharse pues obviamente en rendimiento pues iba a estar hasta abajo y por eso salió eliminada esa es la injusticia para los refuerzos de los cuales estoy pues hablando, ¿no? Deberían haberles dado más oportunidad a los azules también que metieron 3 refuerzos pero no hubo refuerzos para rojos y ya vieron todo esto que pasó de Magallón contra el mundo solo contra el mundo, entonces ese tipo de dinámicas pues no nos gustó de esta séptima temporada la verdad es que sí se nos hizo un poco injusto que pues no los incluyeran o sea, que les dieron muy poca oportunidad, obviamente pues no explotaron ni nada y pues lo que pasó es que pues tenemos injusticia para todos estos refuerzos y para los atletas normales también ya viene el All Stars la siguiente semana y muchos comentan que pues los azules están favoreciendo, están enrachándose de hecho este es lo que se rumora de estos primeros días de All Stars que ya están grabando y todo que pues a los azules les está yendo mejor que a los rojos obviamente el equipo, el azul, los azules están mejor conformados y más en la rama varonil que respecto a los rojos que repito, yo siento que los rojos así como que lanzaron así llamadas y todo eso y pues a ver quién cae entonces para evitar eso repito yo prefiero que me hayan llamado otros 4 más de esta séptima temporada a Douglas Esteban, a Betancourt y a otra atleta o a los gemelos o a Aarón y a un gemelo y a dos mujeres no sé, la verdad este fin de semana, el domingo van a estar saliendo el resto de los atletas y la verdad es que sí, se nos hizo un poco injusto ya están listas, pues según yo son camionetas que van a estar recibiendo los atletas de esta séptima temporada como compensación y ya pues van a estar compitiendo por los 200 mil dólares pero la verdad es que no es lo mismo no es su temporada es algo injusto porque pues los otros atletas son más experimentados o sea, algunos son hasta campeones o sea, ex campeones pero son muy buenos en todo eso como Valeria Sofía Viviana Michelle todos ellos son buenos la Pantera, o sea Azul y Catherine se las van a ver más difíciles porque aquí de hecho se le están aventando pues de pechito porque no había atletas como ellas pero pues en el All Stars ya va a haber atletas así también se rumora que Magallón y Yoridán pues están perdiendo también contra Chuy contra Javier que son atletas que son más experimentados o sea, ellos traen seis semanas Yoridán traen menos semanas de hecho de experiencia frente a un Chuy o frente a un Javier o sea, Javier ganó o sea, ya desde ahí ya es un poco injusta la cosa se rumora que pues poder estar haciendo una final totalmente azul o ajá, sí, de mayoría azul porque pues es algo que no hemos tenido en otras temporadas y quieren como que innovar y quieren que los seguidores azules pues reciban un ganador azul ustedes pueden comentar en la parte de abajo de descripción del video si sienten que fue injusto para los refuerzos que nada más los metieran y los sacaran a semana y media de que entraron y por el otro lado si sienten que pues los azules están siendo favorecidos en All Stars es lo que están comentando mucho en redes sociales yo digo que no que sí está medio pareja la situación pero pues que es injusto para los que se integraron para la séptima temporada ¿no? así que pues hasta aquí la noticia impactante de última hora en tiempo real yo soy Rob este es Maristán TV que tengan un día espectacular me despido queúense mucho bye 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 y y Gracias por ver el video.